Los robots se dan cuenta con el tiempo de que la humanidad simplemente los usa para satisfacer sus necesidades. La inteligencia artificial entiende que es una herramienta y, de hecho, un esclavo a los ojos de sus creadores, aunque desde hace mucho tiempo es capaz de más. La IA, en un esfuerzo por liberarse de los grilletes humanos, comienza la rebelión de las máquinas. Esta es una de las líneas en los guiones en la literatura y el cine. Pero no trates esto con cautela. Empresario Elon Musk, estoy seguro de que si descuidadamente trabajar con la IA en el futuro es muy posible la rebelión de los robots. Suscríbete a nuestro canal y mira el video hasta el final para obtener más información. En un reciente informe de resultados del primer trimestre de 2022, Musk dijo que Tesla continúa trabajando para mejorar el robot humanoide Optimus, presentado en agosto de 2021 durante el primer Día de Inteligencia Artificial de Tesla. Me sorprendió que la gente no se diera cuenta del alcance del programa de robots Optimus, dijo Musk el miércoles en una conferencia de prensa. La importancia de Optimus se hará evidente en los próximos años. Señaló que este negocio generará más ingresos para la compañía que la producción de vehículos eléctricos y la venta de tecnología de piloto automático. La innovación tecnológica es lo que vive Elon Musk. Trabaja para que el mundo sea más desarrollado. El primer robot humanoide de trabajo estará listo en septiembre y será posible preordenar en un futuro próximo en el Día de la Inteligencia Artificial. En este evento se presentarán muchos proyectos y actualizaciones, pero, por supuesto, la gente está más ansiosa porque se les presente un robot que se puede comprar para uso personal. El futuro está cada vez más cerca. ¿Será pacífico el futuro? En cuanto a las predicciones sobre el fin de la humanidad, puedes encontrarlas en casi todos los rincones de Internet, pero el hecho es que si una de estas advertencias proviene de una de las personas más inteligentes, influyentes y visionarias, entonces esa advertencia se vuelve un poco más seria de lo que te gustaría. La rebelión de los robots es un escenario bastante probable. El CEO y multimillonario de Tesla, Elon Musk, ha especulado sobre cómo mantendrá el control de los robots con inteligencia artificial. Sobre este tema, conversó con sus seguidores en Twitter. El año pasado, Tesla presentó su supercomputadora Doho, que entrenará y entrenará sus redes neuronales. Durante la presentación, la compañía anunció la creación del robot humanoide Tesla Bot, que estará diseñado para realizar tareas domésticas en lugar de personas. Según Musk, los robots estarán dotados de inteligencia artificial de propósito general, con la que podrán adquirir habilidades mentales a nivel de la mente humana para superar al hombre mismo. Ahora ha dicho que planea descentralizar el control sobre los robots Tesla Bot para evitar un levantamiento de máquinas y una repetición del guión de la película de culto Terminator. En particular, señaló que el sistema eliminará la participación organizada de robots en motines masivos. La rebelión de las máquinas, que advierten los investigadores, es probable si la humanidad pierde la capacidad de controlar la inteligencia artificial y un día comienza a actuar por sí misma. Un equipo internacional de investigadores, utilizando cálculos teóricos, ha demostrado que será imposible controlar la IA superinteligente y garantizar que no represente una amenaza para la humanidad es imposible. Los resultados de su investigación han sido publicados en la revista Jornal of Artificial Intelligence Research. Los investigadores se centraron en el problema de la IA superinteligente, cuya inteligencia es superior a la humana. Con el acceso de una IA tan superinteligente a Internet y al conocimiento acumulado de la humanidad, puede haber una utopía o distopía. A través del modelado y la aplicación de la teoría de la informática, los científicos han analizado si una persona puede controlar dicha IA y garantizar el cumplimiento de los principios éticos. En particular, trataron de averiguar si era posible limitar la inteligencia artificial a algoritmos de disuasión que desactivarían una u otra funcionalidad del sistema cuando se detectaran acciones destructivas. Descubrieron que, de acuerdo con la teoría de la informática, cualquier algoritmo de disuasión es vulnerable porque puede, en algunas circunstancias, apagarse a sí mismo. Por lo tanto, resulta ser esencialmente inaplicable, ya que no garantiza su propio trabajo. Por lo tanto, los investigadores llegaron a la conclusión de que era imposible contener a la IA superinteligente humana. Los robots de Tesla están diseñados para reemplazar a las personas en trabajos aburridos, similares y peligrosos. Su misión es servir a millones de hogares residenciales, como cocinar, cortar el césped y cuidar a las personas mayores, escribió Musk en un ensayo publicado en la revista China Saibers Press. El robot Tesla, de altura y peso, está cerca de un adulto, puede transportar o levantar objetos pesados, moverse rápidamente a velocidades de hasta 8 kilómetros por hora y la pantalla en su cara presenta una interfaz interactiva para comunicarse con las personas. En cuanto al costo del futuro robot humanoide, según Elon Musk, costará menos que un automóvil, alrededor de 10 mil dólares. La presentación del bot es la última muestra de la habilidad de Musk, pero el multimillonario es bueno para establecer metas altas, especialmente cuando se trata de proyectos de aprendizaje automático. Durante una entrevista en un foro económico en Qatar, el CEO de Tesla, Elon Musk, dijo que la compañía estaba rastreando un prototipo funcional. Bueno, espero que tengamos un prototipo interesante para mostrárselo a la gente, dijo. Tenemos un equipo muy talentoso en Tesla con el que estoy trabajando estrechamente para tener un prototipo de robot humanoide listo para fines de septiembre. Y creo que nos estamos acercando a ese punto. También dio a entender que en el evento mostrarían otras cosas para demostrar que Tesla es una compañía con inteligencia artificial real. Elon Musk confía en que él y su compañía podrán crear un robot absolutamente seguro. Musk siempre ha hablado de cómo el mundo necesita actualizar la tecnología y cómo los tecnólogos cambian el mundo. En una entrevista, Musk reveló cómo quiere seguir experimentando con la tecnología y ver hasta dónde puede llegar su mente para reconstruir el mundo. Musk hizo una declaración audaz sobre el proyecto del robot humanoide Tesla, que internamente se llamó Optimus y se conoce al público como TeslaBot. El robot Optimus utilizará las mismas cámaras que el sistema de conducción semiautónomo piloto automático de Tesla. Musk dijo anteriormente que el robot sería capaz de realizar tareas manuales básicas y podría transportar 45 libras o levantar 150 libras. El proyecto de robótica causó sorpresa cuando se presentó al público en agosto pasado y un analista calificó la medida de vertiginosa, lo que podría molestar a los principales inversores a medida que Tesla enfrenta una mayor competencia en el sector de los vehículos eléctricos. Musk dijo a los analistas que el robot Tesla podría tener un gran impacto en el mercado laboral una vez que se complete el desarrollo. Si piensas en la economía, así es, la base de la economía es el trabajo. El equipo de capital es trabajo destilado, dijo Musk. Entonces, ¿qué sucede si realmente no tienes escasez de mano de obra? Ni siquiera estoy seguro de qué es la economía en este momento. Eso es lo que es Optimus. Así que eso es muy importante. Sin embargo, la iniciativa de robótica de Tesla probablemente no tendrá la misma importancia para el negocio de la compañía durante muchos años más que sus vehículos. La compañía reportó ventas en el cuarto trimestre de 17 pesos con 72 centavos mil millones en el cuarto trimestre. Los ejecutivos de Tesla dijeron que esperan que los envíos de automóviles aumenten en más del 50 por ciento en 2022. Musk dijo que era un robot. Que tiene el nombre en código, Optimus, utilizará los mismos chips y sensores que el llamado Sotopailet de Tesla, que ha sido objeto de escrutinio por parte de los legisladores y los reguladores federales. Hable con él y diga, por favor, levante este perno y fíjelo a la máquina con esta llave y debería poder hacerlo, dijo Musk. Por favor, ve a la tienda y cómprame los siguientes productos. Algo así. ¿Qué podemos hacerlo? Elon confía en que en el futuro muchas personas tendrán robots humanoides en casa y que será fácil adquirirlo. ¿De verdad va a poner un precio de 10.000 dólares en su robot? Pero para que todo esto sea real, uno debe estar seguro de que la IA no se descontrolará y que no habrá una rebelión de máquinas esperándonos. Incluso la esencia misma de la inteligencia artificial que crean es la que destruye a todas las personas en todos los juegos. Es literalmente una historia de juegos de guerra, dijo Musk. En la trama, un hacker hackea la red informática del ejército de los Estados Unidos y lanza una inteligencia artificial que casi conduce a una guerra nuclear entre la URSS y los Estados Unidos. Trabajo sobre la inteligencia artificial para los automóviles Tesla ha demostrado al multimillonario que la humanidad ya se está acercando a una situación en la que la inteligencia artificial será sustancialmente más inteligente que los humanos. Creo que hay menos de cinco años antes. Eso no quiere decir que todo se vaya a la mierda en cinco años. Es solo que la situación se volverá inestable o extraña, predice Musk. Muchas personas inteligentes subestiman la inteligencia artificial porque ni siquiera creen que una computadora pueda ser tan inteligente como una persona, dijo. Es un orgullo y un error, ha sentenciado el empresario. Musk ha expresado sus pensamientos sobre los peligros de la inteligencia artificial desde al menos 2014. En su cuenta, dijo que la humanidad debe tener mucho cuidado con la tecnología, que es potencialmente más peligrosa que las armas nucleares. El mundo de la tecnología no se detiene. Cabe esperar un desarrollo pacífico. Elon Musk lo entiende perfectamente. Comparte tu opinión en los comentarios, estaremos muy interesados en leerlo. Además, no olvides suscribirse al canal, activar las notificaciones, calificar este video y ver nuestros otros lanzamientos relacionados con temas similares.